Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad y todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad sométela a la divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo es Dios, por eso podemos dirigirnos a Él con estas hermosas palabras de los salmos. Señor, qué precioso es tu amor, por eso los humanos se cobijan a la sombra de tus alas, se sacian con tu hermosura y calman la sed en el torrente de tus delicias. Salmo 36 Dios mío, yo te busco, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como una tierra reseca y sedienta, tu amor vale más que la vida, mis labios te adoran. Yo quiero bendecirte en mi vida y levantar mis manos en tu nombre, y mi alma se empapará de delicias y te alabará mi boca con cantos jubilosos. Me lleno de alegría a la sombra de tus alas, mi alma se aprieta contra ti y me sostienes. Salmo 63 Señor, en ti me cobijo, no dejes que me quede confundido. Recóbrame con tu amor y libérame. Salmo 31 Es bueno darte gracias, Señor, y cantar a tu nombre, anunciar tu amor por la mañana y tu fidelidad cada noche. Salmo 92 Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén, Amén, Amén.